¿Cómo se llama? Perfecto, 10 de la noche Bye Bye, yo también, bye Voy a hacer un comercial chicos De una vez a las 10 de la noche Orexa no se pierdan a mi viejo Que va a estar con Paco Lalas, va a estar Alex B Y Paco Lalas comentando sobre la academia Para que lo escuchemos todos Este fue un comercial pagado por mi viejo En fin, dice Ah, exactamente Manifel Inés Procedimientos para llegar a un buen Ajá, para llegar a un acuerdo, esa es la canción Y ya sé Me agaché nada más para evitar el momento de Exactamente En fin, dice Mira nada más, que guapo hombre hay detrás ¿Dónde? Ah, este Esta es unaografía, fíjate que ahora que estoy viendo Que quiero declararme fan de Whatever Tomorrow Se parece, ¿no? Un poco como que el librero atrás El señorcito este Que no tiene nada que ver Pero, más o menos En fin Eh, dice Angie Canales Así es En la convivencia de GDL En unos pelos Cállate Cállate mentirosa Que sabes que estuve perfectamente con todos ustedes Que bien me la pasé Hubo una convivencia Que creo que no todos fueron, ¿verdad? Increíble Cantamos A lo estúpido Me aventé Eh, yo no quiero De Jess and Joy Y este Qué bonitos recuerdos Más que sabes No como en la academia Que estaba ronca Ya no estaba tan ronca Entonces la canté Bien, ¿no? Dice Eh, yo no quiero Sí Eh, voy a cantar La de Alérgico ¿Sale? Ja, ja, ja Voy a poner la letra por aquí Dice Me llena el ruido De los automóviles Perdí mi oxígeno Y mi voluntad Mientras avanza el dolor Un kilómetro más Yo me quedo Y tú te vas Y en esta noche De estrellas Inmóviles Tu corazón Es alérgico A mí Aún la tení Por error Un milímetro Atrás Respiro en un Congelador Y no saldré Jamás Y en lo Yo curaré Tu soledad Cuando duerma La ciudad No estaré Para huir Tus historias Tontas No Porque tienes Porque tienes Miedo De sentir Porque eres Alérgico A soñar Y perdimos Y perdimos Y perdimos Porque eres Alérgico Al amor Me gusta Me suben Me suben El autoestima Juanpa Bluque Mucho Mucho Escriben Rápido Delen Despacio Quiero pensar Que dijo Que nos fuéramos Así como que Despacio Pero es que luego Si no No alcanzo a leer De todos Dice Aplausos Me encanta Tu forma De cantar Tú estás Para la Gracias Este Vamos ahí Y a vos Pues esto Es lo mejor Gracias Lore Pablo Ruiz Cantas hermoso Gracias Hermoso John Alvarado Te mando Un besito Cuando se muestre Convivencia Pues espero Que de pronto Tengo ganas De hacer Una drama Party Ya hace falta Digo Digo yo Rayos santos Por eso Cásate conmigo Híjole Mi corazón Ya pertenece A otro hombre Perdón Rayos santos Pero gracias Anaí Brith Brith De USA Dice Vean Está cantando Alérgico De Anaí Ay Muchas gracias Muchas gracias Hermosos Volvió a desmayarme Dice La Este Cálmate Pues Nanetzi Alex ¿Por qué Quieres Todos Menos A mí Eh Mexicali Te espera Cálmate Nanetzi Hombre Para drama No es que si eres Una Perteneciente Al drama ¿Verdad? Entonces Nanetzi Pues hasta Mexicali Besos Pues ahí es Del Eric Hay que apoyar Al Eric En la academia 2011 Y Gracias de verdad De ver si te hechas Una De verdad Si te hechas Una de los Panda Quería cantar Eso del casting Pero no me acordé ¿Quieren que les cuente Otro chiste? Este creo que yo lo he contado En este En XHG6 Pero lo voy a volver a contar Dice que Esto no es un viejito Que llega Al cielo Entonces Pero Trae un O sea No se acuerda de nada Pues Llega Toca las puertas Y le contesta a un ángel ¿No? Le abre ¿Sí? ¿Qué pasó? Este No es cierto Le abre San Pedro Pues ¿Quién más está en la puerta del cielo? Dice Sí Buenas Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? Disculpe Lo que pasa es que creo que me morí Me morí Este Pero este Dice Ah Bueno Este Con una librita Nombre Dice No Pues es que este No No me acuerdo No me acuerdo A ver A ver Este Pues no sé ¿A qué se dedicaba? ¿Se acuerdan? ¿A qué se dedicaba cuando Cuando vivía? Pues Creo que era No sé Trabajaba con madera Creo que era carpintero Ah Carpintero Carpintero Este No sé Algo que recuerde De su familia Tuvo No sé Hijos ¿Cuántos? Ah Sí Eso sí me acuerdo Tuve un hijo Ah Un hijo muy bueno Que todos querían mucho Y en eso San Pedro dice Ah chingas A ver Aguénteme tantito Y lo dejo esperando en la puerta Y se va con Jesús Y dice No mames Güey Creo que en la puerta Está tu papá Y se para Jesús Y dice No 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 Neta Neta No mames Y se va corriendo a la entrada Ver señor Lo ve Y le dice Papá Y el viejito le dice Pinocho Puede escuchar las ovaciones Desde su casa Muchachos Lo puedo sentir Lo puedo sentir Dice Carlos de Gagamala Que luego se pone peda Y la tengo que cuidar yo Chica mala Con alcohol en el cuerpo Creo que no estamos hablando De la misma persona Pero Suárez Canta Te quiero Y creo que este mundo Es muy pequeño No cabe en el todo Lo que yo siento Te quiero Y pienso Que el tiempo No ha borrado Nuestros sueños Que cada día Es más grande Y más perfecto No miento Si te vuelvo A recordar Que te quiero Es grande Y muy cierto Que te adoro Eres mi risa Mi llanto Y mi tesoro Nunca, nunca Te me vayas a escapar Y te quiero Es grande Y muy cierto Que te adoro Que eres mi risa Mi llanto Y mi tesoro Nunca, nunca Te me vayas a escapar Ya Dice Fátima Angulo Esa canción me mata Como la cantas No inventes Hermosa Gracias, gracias Fátima Y este Y tengo mi Mi rosario guardado Entonces de que te hablo Te recuerdo cantando La historia de un sueño Uy, sí Esa canción es como de las Que me han mercado mucho Porque Como algunos saben No sé si todos saben Este Mi papá está en el cielo Y entonces este Esa canción más que recordarme Algo Hacia mi persona Me recuerda como a mi mami Porque cuando lo escuchas Y como que le llega Es una canción muy bonita Para la gente que tiene un ser querido Que ya se nos adelantó Historia de un sueño Este De la oreja de Van Gogh Maravillosa Maravillosa Eh Dice José Paco Chiste Dice el taxista Dice el taxista No cabe duda Y duda se fue caminando Váyanse con cuidado Y todos se fueron así Platicando con cuidado Malo, malo mi chiste Muy malo Este Dice Mamá, mamá En la escuela me dicen Que estoy bien peludo Viejo Viejo El perro está hablando Dice Dice Ay, este Este lo leí hoy Es Ñoñísimo Pero me dio mucha risa Dice un hombre Ustedes me olvidan Ustedes creen que porque yo no me meto tanto al Twitter O al Facebook Y todas esas cosas No estoy al pendiente Si estoy Nada más que No tengo el... Pero en fin dice O Margaret ¿Qué pasa con Alex Garza? ¿Qué pasa de qué? Ahora se vale el tubo Porque usted lo pidió El tubo Que no hay En fin No hay tubo No hay tubo Pero Si ustedes me patrocinan un tubo Es una cosa muy barata Normalmente cuestan como siete mil pesos Si me lo patrocinan Yo les hago un show Yo les hago un show Sí, sí, Ana El canal de YouTube es Alex Garza Oficial Sí, señor Sí Pero me confundí con Dramatín Es Alex Garza Oficial Mi canal de YouTube Fácil Igual Igual No es cierto Es oficial Alex Garza Es al revés Maldita dislexia Oficial Alex Garza YouTube Alex Garza Oficial Facebook Twitter La Garza Oficial Dice que no me abruma la tecnología Si no me...